Muy buenos días. La economía de Brasil dio ayer otra señal de recuperación de la peor recesión en su historia. El índice de actividad económica elaborado por el Banco Central anotó su primera cifra azul en cuatro años, creciendo un por ciento en 2017, por encima de todos los pronósticos. El indicador es considerado un adelanto del dato del Producto Interno Bruto, que será publicado el 1 de marzo y que, según el consenso del mercado, habría crecido al mismo ritmo de un por ciento, gracias a la recuperación de confianza del consumidor y la producción industrial. Con eso, los pronósticos para el año en curso también fueron revisados al alza, y según la encuesta Focus, ahora apuntan a una expansión de 2.8 por ciento. Sin embargo, no hay buenas noticias sin malas. El mismo día de ayer, el gobierno dio por terminados sus intentos de aprobar la emblemática reforma de pensiones, con que el mandatario Michel Temer buscaba detener el deterioro de las cuentas nacionales. Ordenando la intervención militar en Río de Janeiro, Plan Alta automáticamente quedó sin posibilidad de enmendar la Constitución, lo que es necesario para introducir cambios previsionales. El Ejecutivo confirmó ayer la suspensión del proyecto, que según la fecha límite autoimpuesta por el gobierno debió haber sido aprobado en febrero. La noticia de ayer aporta la incertidumbre general relacionada con las elecciones presidenciales de octubre, donde los candidatos radicales lideran las encuestas, mientras el oficialismo está en niveles mínimos de aprobación y sin un candidato definido. María Gulakova, periodista internacional, Diario Financiero.